Al menos 10 personas murieron y docenas resultaron heridas el viernes en una estampida durante una celebración religiosa hindú en Bangladesh, dijo la policía. El accidente se produjo en Langalband, un punto de peregrina hindú en la ribera del río Brahmaputra, 20 kilómetros al sureste de la capital Dhaka, dijo la policía. El ritual anual de baño en el distrito de Naranjangan atrae a miles de devotos hindúes de Bangladesh, así como de las vecinas India y Nepal. El ritual religioso continuó después de que la policía controlara la estampida y ayudase a los heridos. La causa de la estampida no estaba clara en un primer momento. Rosalba Ruiz, Associated Press.